Música Habría que saber por qué La vida cuando tiene sed El hijo parte loco La primera vez Malicia y sensate Nos vamos seco al corazón Y nos enamoramos Sin ningún control Y con el tiempo Nos sentíamos Nos vamos distanciando Un arrebato Dar un portazo Que le parta un rayo al amor Oh, dime que no es verdad Que no te vas a abandonar Dime que eres capaz De luchar hasta el final Dime que aguantarás Y me hablarás con la verdad Aunque te duela Aunque te duela Música Cambiamos sin querer Dime que no es verdad Y luego se hace tarde Me vas a abandonar Me vas a abandonar Dime que eres capaz De luchar hasta el final Dime que aguantarás Y me hablarás con la verdad Aunque te duela Aunque te duela Aunque te duela Dime que no te vas a abandonar Dime que no te vas a abandonar Dime que no te vas a abandonar Dime que aguantarás Y me hablarás con la verdad Y me hablarás con la verdad Y me hablarás con la verdad